Miren, todo esto es realmente para distraernos, para distraernos de lo que realmente sucede, de la amplia mayoría que tiene el mundo cada vez que se moviliza, hace cuestión de minutos se escuchaba el mundo que lleva llegando a su destino, donde se iba a encontrar con el pueblo. Maravilloso, ¿sí? Esto que hace Nicolás Maduro es para distraer de lo que realmente sucede, lo que dijo de Karol G, de la canción, eso fue muy llamativo y el bailecito que hizo. Señores, no nos dejemos distraer, por eso comienzo así, comienzo la noticia así, para hablar de lo que realmente sucede. Las negociaciones que se suponían que iban a ser a puertas abiertas, son a puertas cerradas y no se volvió a hablar del asunto. Ya, hasta ahí. Que donde llegó el mundo, cerraron el restaurante porque se sentó a almorzar y se tomaron una foto con él. Lo cerraron. Ah, pero salió lo de Nicolás Maduro y la canción, que por cierto, quiero aclarar, el mismo equipo de Karol G, dijeron ya va, ya va, ya va, nosotros no nos metan en esta sopa, porque ya va, nosotros no vamos con esta sopa. Bájense de la nube, no nos metan en chismes por colocarlo en ese término que no son de nosotros. ¿Cómo vamos a creer a un personaje, al candidato del PSU? ¿Cómo le vamos a creer si es capaz de inventarse un choucito, que para mí es irrito, con una cantante que le mandó una canción y que él ya estaba practicando el pasito? ¿Cómo le podemos creer que va a ser algo en los sitios donde está más complicada la situación del pueblo venezolano? ¿Cómo le vamos a creer que va a mejorar la economía con él ahí? Señores, evidente, tres dedos de frente. No caigamos en esto. Más bien, esto nos debe ayudar a entender el aspecto político, el espacio político que está haciendo Nicolás Maduro, las mentiras diarias, y él dice, no, es que le inventan mentir. Señor, ¿quién está diciendo lo que está diciendo? Tanto así que le tocó al equipo de Karol G. Salir y decir, ya va, no, no es así. Porque recientemente, el dicta de Miraflores se le ocurrió mágicamente en sus pensamientos mágicos, porque es que todo pasa en su mente. No, que es que me están buscando para no sé qué, también pasa en su mente. Así como es capaz de decir esto, es capaz de decir miles de cosas que no van a pasar. Karol G. habría escrito una canción. Me envió personalmente. Porque le faltó decir que tenía el número de teléfono y se escribía en diario. Eso fue lo que le faltó decir. La vamos a traer en estos días. Ya enseñé el baile, ya enseñé el baile. Aquí me conocen como el gallo pinto, pero fuera de Venezuela como Nicole G. No sé por qué. Yo le diría, fuera de Venezuela lo conocen como el que están buscando y tiene un precio. Fuera de Venezuela tiene un precio, señor Nicolás Maduro. Bueno, 15 milloncitos por ahí. Así sí lo conocen. Fuera de Venezuela lo conocen así, para que lo sepan. Y dentro de Venezuela lo conocemos, ustedes déjenme en los comentarios, que como el pollito Claudio, el pollito, el pollito flag, el pollito. Sí, no, o sea, o el dicta, señores. Señores, a pesar de esa afirmación que lo hizo en cadena nacional, en plena campaña, el equipo de Carol G salió diciendo que en la vida habían hecho eso y en la vida lo piensan hacer. Así de sencillo, buscando como que miren que a mí me respaldan, miren que yo tengo, buscando votos donde no los va a encontrar, porque como el pueblo, la emoción del pueblo la tiene el mundo, imagínense, otro cuento de Maduro, otro show de Maduro, que se lo vuelven a decir, no, bájate de esa nube porque, señor Nicolás, las cosas no van por ese lado, le agradecemos de verdad que deje de estar diciendo, de estar inventando shows, porque usted no va para el baile. Nicolás Maduro no va para el baile y cree que montando estos capítulos, estas películas, por favor, el gallito tiene la piel de gallina, dicen por ahí, ¿no? Está como asustado, ¿no? Sabe bien que, por eso les digo, hay que tener en cuenta, no podemos dejarnos, mientras vemos a un en mundo, a una María Corina recorriendo el país, me informan que hoy Nicolás Maduro llegará al Táchira, no sé si después de que haya salido esta noticia ya haya llegado, suponemos que sí, llega el Táchira, pero aquí lo interesante del asunto es toda la movilización y todo lo que han pagado, quiero aclarar, porque casualmente para eso sí hay dinero, porque casualmente para eso sí no existen las sanciones, porque casualmente para eso sí no existe el bloqueo, por eso cuando yo escuchaba esta entrevista que le hicieron a Raúceo, lo que ella quería ver, la muchacha quería ver, ¿cómo sería el gobierno de Nicolás, el gobierno del dicta? Sin sancionar, sin bloqueo, señores, señores, eso me parece tan irrito, porque como tal, el 2015 fue un llamado de atención, pero esto comenzó, fue del 2017 para acá, 2018, por ahí, y es que este show que montan ellos, para distraernos de la verdadera situación, para distraernos de las verdaderas encuestas, para distraernos de que, como lo que le pasó en mi video anterior, llegó al sitio, de sorpresa, ocho días después de que pasó lo que pasó, y le gritaron, aquí todo el mundo viene, pero nadie trabaja, si no lo has visto menos en mi video anterior, ah, pero ya va, el show, la película que montó, con Karol G, que no pasó nunca, que la misma gente que trabaja con ella, le dijo, ya va, o sea, ¿qué cuentico es este? Nosotros no nos involucren en esto, el show de, en esta novela, en esta película, que por cierto, de muy bajo presupuesto, y repito, no caigamos, en los cuentos, ni en los shows, de un dicta, que pa' eso sí ponganlo, para distraer, para hacer el show, pa' hacer bailecitos, porque pa' hacer bailes, ahí sí sale a hacer bailes, y no, que ya había ensayado el baile, que se lo habían enviado, y menos mal, menos mal, siempre hay alguien que está al tanto, ¿no? y dice, ya, vamos a preguntar, si es verdad, vamos a preguntar, ¿cómo funciona esto? repito, no caigamos, en estos cuentos, que no son cuentos, y usted opine, gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado libertad, la frase del momento, la frase del día, muy especial y propicia, dice de la siguiente forma, vivimos con esos hábitos, que son buenos, los hábitos son buenos, claro que sí, los hábitos buenos, obviamente, valga la redundancia, siéntate en silencio, diez minutos al día, es complicado, ¿sí? porque tenemos ruido de la calle, ruido de los hijos, ruido de las parejas, un ruido aquí, un ruido allá, tu mente se acelera, con cientos de pensamientos, cada minuto, tómate diez minutos, para sentarte en silencio, practicar la atención plena, darle un respiro a tu mente, estar presente en el momento, este es un hábito, subestimado para tu salud mental, pero es muy importante, para la misma salud, para poder cambiar, para poder mejorar, para poder crecer, eso es un mensaje, que me parece muy bonito, a estas horas del día, que realmente me interesa, compartírtelo, porque hay que crecer mentalmente, hay que crecer en todas las áreas, y mi trabajo es ese, que tú crees, gracias por compartir, muy bien, que quiero extender un abrazo, y hasta una próxima.